Pastel de papas y quilmes. Cultura pura. Por mí, Fernando Pipone. Entre todos los tonos habidos y por haber, este autor elige el tono pastel. Nada de crudos. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Pasa otra cuestión que es... ¿Sed o no sed? Sed. Busca abundancia, busca lienzos apretados, busca una sociedad pipona. ¡Suscríbete al canal!